Vale, voy a seguir con Diablo 4, para el que lo esté viendo en diferido, pues este es el segundo directo. Voy a ir principal porque hacer misiones en este juego está bien, pero realmente los enemigos escalan contigo. Es decir, todo va a estar a mi nivel más o menos. No hay nada que se quede atrás. Puede ser que te metas en un sitio donde sí hay mucho nivel, pero lo que está por debajo siempre... O sea, lo que se queda por debajo siempre está a tu nivel. El mundo abierto de Sacres también es así, cuando te metes en una zona alta, hay enemigos altos, pero cuando vuelves a una zona antigua está todo a tu nivel. Debo encontrar al Capitán Vigo de los Caballeros Penitentes en Jelesna, informar los informes sobre la presencia de Lilith. Esto eran los Caballeros de Luz que estaban aquí en la Catedral, que querían informes o no sé qué cojones. Tengo ya las potis mejoradas, así que me debería curarme. Y los talentos, bueno, el equipo sigue siendo una mierda, porque tampoco he jugado nada fuera de cámara. Y las mejoras, he estado leyendo por ahí, que el tema de mejorar el objeto, de meterle encantamientos y cosas de estas, solo renta si es legendario. Es decir, si es como azul o amarillo, es como meh, ¿sabes? Al final el equipo que quiere es estar todo naranja, ¿sabes? Naranja de legendario. Y las facultades, pues me pillo los lobos, el rugido, el pulverizar. Por cierto, que el DPS del oso se hace casi todo con esto, con el pulverizar este. Que es el área este, el choque este en el suelo. Y tengo, la carga la tengo porque me la da un, me la da un objeto. Y parece ser que puedes tener la habilidad que te dé la gana mientras te le da el objeto, aunque no hayas llegado todavía. Así que cuando llegue aquí entiendo que le tendré que dar un punto para llegar a esta. Que es, es que casi todas las habilidades del oso te suben la, es el tema de fortificar. O sea, toda la build de tanque del oso se basa en vida pura, máximos puntos de vida, fortificarte con cada ataque y reducción de daño. Oye, ¿lo has jugado ya varias horas? ¿Qué te parece? Está bien. O sea, si soy muy fan de los juegos tipo Diablo, te puedes gastar 70€ en el juego, no pasa nada. ¿Sigue sin gustarme que los enemigos salgan de la nada? Es un poco, bastante extraño. Yo que sé, que vayas por ahí andando y que los enemigos salgan de los arbustos y cosas del estilo. Porque como no los estás viendo, es como, tío, no los veo y estoy yendo por un sitio. Hostia, ¿qué coño le ha pasado ese guardo? Está bugueado. Mírame. ¡Eh! ¡Un tío me ha ayudado! No lo habría logrado sin ti. ¡Eh! Los eventos estos de mundo no están mal. Es como pequeños eventos aleatorios. Que te dan experiencia, oro y los óvulos esos de mierda para gastarlos en el tío de jugada arriesgada, pero... Suben muy rápido de nivel, eso sí, ¿eh? Al conquistar fuertes pulsarán las fuerzas del mal de la zona. Los fuertes conquistados pueden no tocar acceso a teletransportadores, mazmorra de búsqueda y otras recompensas. ¿Qué coño es un fuerte? Desbloqueado, favores de espíritu, control y C, o sea, mayos y C. Hostia, ¿qué es esto? Para desbloquear completa druida, espíritu arboleda perdida. R para hacer seguimiento. Es que cada personaje tiene una especie de árbol de talento, o sea, todos tienen esto, las facultades, que es el típico árbol de talento de Diablo 2. Pero luego todos los personajes tienen una especie de pasiva extra, que por ejemplo en el negromante son las invocaciones, que las tiene aquí en un apartado aparte. Pero el druida tiene una especie de, yo que sé, de skill tree que tienes que elegir uno de cada animal, o algo así. Y uno de estos es DPS, otro es tanque y tal. O sea, tendría, esta misión debería hacerlo, obviamente. A ver, talento. No llego. ¿A qué le estaba dando? Por cierto, me molesta que esto se vea como tan pequeño. Creo que esto debería llegar aquí a la mitad. Porque se ve como muy pequeño el árbol de talento. Y no quiero ampliarlo porque, claro, si lo amplias te pueden atacar. Le estaba dando a esto. Obtiene un 3% de reducción de daño. Bueno, sí, el segundo nivel, reducción de daño, 6%. Para adentro. Cuando estoy en uso, reduzco el 6%. Está todo más o menos indicado con caminitos, ¿eh? O sea, te puedes salir del camino. Y por cierto, sigo diciendo... Mirad esto. Sigo diciendo... ¡Ah! ¡Que me meta! ¡Que me mata! Por favor, ¿qué tal? Sigo diciendo lo que dije en el primer directo. Y es que... Ahora mismo... Es que parecen todo pasillos. O sea que... Lo han promocionado como un mundo súper abierto. Y yo sigo viendo el mapa y sigo viendo como... Mini pasillos por todos lados. ¿Sabes? Que no... No se antoja abierto. Se antoja como que hay muchos pasillitos. Muchos recovecos. Pero que son todos pasillos. Que no es... No sé, he hecho en falta alguna esplanada o algo así, ¿sabes? O sea, es muy largo, ¿eh? O sea, le va a echar... Ahora... Quien... Quien piense que a este juego va a echarle, yo qué sé... 20 horas ahí fuera... No. Vale, esto es para pasar por allí. O sea, es un juego de... De... Joder. De con cada personaje... Muchas, muchas horas. Quien esté dudando... En serio. Si jugaste... Mil horas al 3... Cómpralo. O sea, gástate los asdentapaos y cómpralo. Te va a rentar, ¿eh? Esa es mi opinión. Después de jugarlo... Eh, ¿eso qué es? Inmunidad. Vámonos. ¡No hay más! Me cago en la puta. ¿Qué es el espíritu? Ofrenda espiritual druídica. ¿Qué coño es eso, tío? Y me siguen dando cosas. Estoy en nivel 15. Y me siguen dando cosas que no sé qué son. En plan... ¿Sabes? Como que siguen apareciendo cosas. Es decir, que no se queda sin contenido. En plan, vale, ya... En el nivel 10 ya me sé todo. No, no. Siguen apareciendo cosas nuevas. Lo del lag significa que depende tanto de la red. Aunque estés tirando una historia que se podrá jugar simplemente... No, no, no. No, olvídate de jugar en local. Este juego no se puede jugar en local. O sea, te logeas. O sea, cuando tú te logeas con el personaje, te estás logeando. Es como si fuera el WoW. O sea, olvídate de... O sea, si estás pensando en jugar en local, en plan... Yo qué sé. Es que no sé ahora mismo si hay un juego que puedas decidir de este tipo. En plan... Yo qué sé. Sacre Multiplayer o Titan Wars Multiplayer. No, no, no. De eso nada. Esto es como el WoW. Entra directamente a jugar como un MMO, vamos. O sea, te logeas. De hecho, esta mañana he intentado jugar y no he podido porque los servidores de Blizzard me han echado. El resumen es... Si los servers de Blizzard están caídos, no juegas a Diablo 4. Ese es el resumen. De hecho, esto se habló un montón. Cuando Blizzard lo anunció en plan... Que iba a necesitar conexión permanente a internet, mucha gente se quejó. Pues que es en plan, tío, yo quiero jugar en local, tal, no sé qué. No. No se puede jugar en local. Todo online. La oscuridad se cierne sobre la luz. Hay que pulir las armas romas y las armaduras en lustre. Al hacer esto todo en servidores, pues obviamente hay pequeñas... Digamos que el juego tiene pequeños debufos. Y es que si tienes un internet de mierda, se te va a ver lagueado. Y si los servers de Blizzard están petados, vas a notar delay en las habilidades. No tanto como si te va mal internet, pero si vas a notar que de vez en cuando dices... Hostia, vaya salto ha pegado aquí. Eso es de los servidores. Las secundarias, al menos de momento, lo que he visto yo es que son chorradas de escolta. Chorradas de ir de un sitio a otro a hablar con alguien. O llegar a un sitio y cargarte a alguien. O sea, son muy simples. Se parecen... Voy a decir una cosa. Y es que lo que es el core del juego se parece mucho al del sacred, ¿eh? Lo cual me sorprende. Porque el sacred tiene ya 20 años. Hola. ¿Qué necesitas? Me envía a Prava. Busco a Vigo. Tú y esa pesada de la niña. Lleva toda la semana incordiándonos sin parar sobre un ademonio. Vigo se ha ido a ver qué hay de verdad en ello. Estará en el campamento minero del norte. La semana pasada desapareció allí una escolta entera de caballeros. Además de la madre de la muchacha y otra mujer. Cuidado. El caballero del pajarito. Vale. Voy a suponer que todas las cuestas y principales van a ser... Por cómo está estructurado el juego. Voy a suponer que es llegar a un sitio y cargarte un boss. Y el boss va a estar o por el mundo suelto o en una mazmorra. Ah, coño. Pero si hay peña aquí. Pensaba que era una mazmorra o algo de eso. ¿Más extraños en el campamento? Sí. O sea, es bastante viciante el juego. Lo recomiendo. Juego inesperada. ¿Qué coño es esto? Ah, vale. Va a ser una mazmorra, claro. Ya decía yo. Digo, a ver. No puede ser. Hola. ¿Eres Vigo? Me envía... ¡Hey! ¡No! Sé lo que he visto. Tenía cuernos como una bestia. Pasó justo por donde estás. Y pensar que mi madre está atrapada ahí dentro con ella. Tú la dejaste pasar. ¿No deberías preocuparte por su seguridad? Hay soldados apostados dentro que... También deberías preocuparte por ellos. Quizá tú puedas ayudarme. Algo me dice que este personaje es importante. No sé quién coño es. Pero si le han puesto cinemática... Para ella sola... Es porque esto va a ser importante. ¿Qué te trae a Jelesna? Mi madre y yo estudiamos a los Oradrim. Andábamos detrás de algo grande. Pero desapareció. Y no es propio de ella abandonar la cacería. No me digas más. Eres una Oradrim pero súper joven o algo de eso. Las minas están cerradas por orden de la Iglesia. Son peligrosas. Sobre todo para niños. Me envía la reverenda madre Prava. ¿De veras? La mujer con cuernos es el demonio Lilith. No. No puede ser. Mi madre me enseñó ese nombre. Hablas de la hija del odio. ¿Prava ha hablado de mí? No estaba enfadada, ¿verdad? Tu trabajo no es lo único que está en juego. Venga. Acabemos con esto. Sí, Gabigo, hasta la polea de minerales. Más morra, entonces. No sé si hay un personaje mucho más débil. En plan, mi personaje se nota que si va a tanque... Quita muy poco, ¿eh? Se nota bastante. Pero también voy notando que cada vez aguanto más. Quiero decir, no me recuerda lo que hice en el... O sea, en el Titan Quest. Recuerdo que iba a tanque. Y se notaba que cada vez mi daño se iba... Se iba quedando muy, muy corto. Y aún así notaba... Que digo, joder, lo estoy invirtiendo todo en tanque. Y aún así me sigue... Me sigue costando un huevo. Y aquí, por lo menos, al principio... Salvo algún... ¿Sabes? Salvo algún momento muy específico... De algún evento o lo que sea... Sí que se va notando que el personaje cada vez aguanta más... Conforme... Te vas metiendo cosas de fortificación... Y de reducción de daño y de tal. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Quiénes sois vosotros? ¡Para! Más nueve de destreza. Y más daño. ¿Qué me daba la destreza? Aumenta la probabilidad de golpe crítico... Y la probabilidad de esquivar. Es que... Los porcentajes son tan... Ínfimos. ¿Sabes? Es que son enanos, tío. Los porcentajes. Prefiero absorber vidas. Que son muy, muy pequeños los porcentajes. Y aparte no valen para nada. Porque cuando subes de nivel... Los enemigos como escalan... Esta polea está atascada. Hay que seguir a pie. ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Quinta! Oye, ese dije que llevas. Es de mi madre. Ahora es mío, niña. Me lo dio cuando la dejé pasar... Con su acompañante. No te dejes. ¡Eh! ¡Manda unos guantes! ¡Quinta! Sabía que era una puta mazmorra, tío. Es que lo sabía. Si es que todas las principales van a ser así. Van a ser tipo mazmorra y cosas del estilo. Cinco a todas las estadísticas. Más uno de rango de despedazar. ¿Qué coño es el despedazar, loco? No sé por qué, pero me da que es del... Hombre, lo... ¿Verdad? Me cago en su puta madre. Me lo voy a poner solo por la fuerza, pero vamos. Que sí, que me han dado... Bueno, sí, me puedo equipar con ella. Ah, esto es lo del combo del hombre lobo, sí. Supongo que lo puedo usar mientras me lo del objeto. Quizá deberíamos volver. Reunir a los caballeros. ¿Y dejar a mi madre con Lilith todo ese tiempo? A ver qué CD tiene. Voy a seguir. Ah, no, no tiene CD. Vale, es para ponérsela aquí, en el este secundario. Buah, pero esto... Claro, es que para gastar espíritu lo gasto con el pulverizar. No voy a usar eso. A ver, quiero probarlo. ¿Puede salirme un enemigo? Por favor. Un enemigo. Vale, sí, es el combo del hombre lobo. No me renta nada. Claro, es que aquí la habilidad, aunque te la den lo objeto... O sea, ¿cómo me la quito? La puedo dejar ahí, pero vamos. Si no la tienes bufada, ni vas a cosas de hombre lobo, ni nada, pues al final te pones una habilidad que no tiene nada que ver contigo. Oye, lo de la ofrenda esta espiritual lo voy a ir farmeando, no sé cuántas necesito, pero... Las vigas son muy viejas, tiemblan como ramas. ¿Qué level vas? ¿Dónde está eso? Aquí, 15. Y el máximo es 50, creo recordar. ¿Crees que el tier se lleva el goti? Y a día de hoy, mi goti... Paragon, eso, esa puta mierda, tío. El paragon, que era el MMO ese o el shooter ese pocho de... No me acuerdo quién lo hizo. O el paragon ese, eso es el skill tree ese de estadística. El goti se lo va a llevar en... Bueno, no lo sé. Entiendo que se lo llevará el Zelda. A día de hoy, para mí, el goti es este. Esto me gusta, o sea, lo que estoy jugando aquí me gusta mucho más que lo que he visto en el Zelda. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Quita, quita, coño! ¡Vamos! Mi primer anillito. Resistencia a rayos, resistencia a la sombra. Daño a enemigos vulnerables. Daño en el tiempo. Y daño de rayos. ¿Qué me estás contando? Para adentro. Pero bueno, el Zelda... De todas maneras, si es por popularidad, entiendo que se lo va a llevar el Zelda, ¿vale? O sea, yo estoy diciendo que goti es para mí, ¿sabes? ¿Y qué tiene de especial este lugar? ¿Qué traería Lilith aquí? ¿Y yo qué sé? Brava no nos cuenta nada. Nadie entra y nada sale. Eso es todo. Vale, voy a entender que es por aquí porque me están saltando diálogo. De todas maneras, el Diablo 4 lo vais a tener pronto. O sea, voy a rusear los vídeos, los directos de Diablo 4 en YouTube para que pueda haber vídeos de Diablo 4 pronto. De hecho, en cuanto acabe el directo, probablemente el primer episodio va a estar subido en YouTube. Así que va a estar pronto, vamos a decir eso. Bueno, ¿qué hay aquí? Inspecciona la puerta. Intercalo con G2, sí. Hostia, me da la sensación de que como estos campañas son un poquito más fáciles, puede ser. O sea, la mamorra que hice el otro día se veía mucho más difícil. Bueno, espérate. Ya verán los jefes, sí, a ver, los jefes supongo... De momento no nos han matado, pero espero morir. Lo que no sé es lo que... Porque como esto no es como el Sacre, es que tenga bono de supervivencia y tal, entiendo que si muero pierdo experiencia y oro, ¿no? No sé por qué me da la sensación de que el tema de los... El tema de desmontar los objetos, estoy casi convencido... Porque esto no se puede desmontar si no vas al herrero. Estoy casi convencido. De que se van a poner para desmontar las piezas... Estando donde quieres. Estando ahora mismo poder desmontar las piezas. Algo así, estoy seguro. Porque es un coñazo llevarte todo esto al herrero. ¿Por qué te dejaría así tu madre? No lo haría. Oh, no debería haberlo hecho. Seguro que tenía buenas razones. Esto no es la trama de la pava del Diablo 3. Otra vez. Escúchame, niña. No serás tu Diablo, ¿verdad? Porque la última vez no he salido del todo bien, ¿eh? Hostia, me ha metido Fiat, tú. Fiat, me ha metido Fiat. Fiat, me ha metido Fiat. Fiat, me ha metido Fiat, mi tío. Eh, mis primeras gemas, tú Amatista, basta Zafiro, basta ¿Esto cómo lo mejoras, tío? Ah, bueno, es verdad Que si es que el joyero Se desbloquea en el nivel 20 Debe ser de eso, ¿no? O sea, para mejorar las gemas En el Diablo 2 Se hacía con el cubo orádrico, ¿no? Que combinaba straight Y te salía una de nivel más alto Pero aquí debe ser del herrero O sea, del herrero no Del joyero, ¿no? Armadura, reducción de daño Joyería Hostia, se pueden engarzar también En anillos y amuletos Como pone joyería ¡Eh! Un casquete, loco Resistencia al fuego Inteligencia y duración de control de masa No sé Vamos, ¿no? Y esto es mejor Para adentro Ah, por cierto Dije en el anterior directo Que Era un coñazo Que el personaje estuviera Saliendo del hombre O sea, saliendo del hombre oso Y Y volviendo a entrar Es decir, que era una tontería Que el personaje estuviera como Así Y en cuanto sale Sale del combate Vuelve a su estado normal ¿Sabes? Es una tontería Porque resulta que Varios objetos Creo que varios De los objetos legendarios De oso O sea, de la build de oso Es para ponértelo Y que te quede en oso permanente No sé por qué Han puesto eso Para que sea un objeto Pero bueno Creo que es Creo que es Porque En las habilidades más altas El oso se queda Con un porcentaje de vida Altísimo De la leche Y creo que es por eso Por lo que el oso No es pasivo Pero es una tontería Porque con este ataque Que no cuesta nada Te puedes transformar Ah, por cierto El Dorito ahí Anunció el Final Fantasy City Remake Parte 2 Rebirth Así que 10 de 10 Eh, vale Me tengo que meter ¿Qué me toca? Me falta un punto Para eso Vale, pues le voy a meter Este aquí Obtiene Otro punto 9% de reducción de daño Mientras está en forma de oso Este bueno persiste Durante 3 segundos Tras salir de la forma De hombre oso 9% de reducción de daño Eh Joder Se viene tanque, ¿no? Y no No me gusta que la carga Meterme muy para dentro Con la carga Porque en una de esas Porque en una de esas Me van a stunear Cuando me meta Para adentro Entre todo Y me voy a quedar Ahí en el sitio Están haciendo esto Así Voy a llegar Me van a stunear Y por meterme mucho Hasta arriba Y eso tampoco lo estoy usando Mucho Que es para reducir daño Pero me cura Que lo uso Eh Si Diablo 4 Se va a publicar Intercalado Intercalado Con los videos ¿Qué coño? Levanta el puto culo Me han derribado Eh Mira Me ha salto La fortificación Buah Es que claro Llevo pegando Un montón Sortija De runa Coño Me ha salido Otro anillo Esta coño Muérete Muérete Coño Esto no se puede marcar Como basura No Esto si Esto también Dios Otro anillo Tu Resistencia al frío Resistencia al fuego Daño en el tiempo Veneno Y daño por golpe Crítico Y va para adentro Hijo puta Y esto basura También Se irá publicando Junto con Gotiz 2 El El let's play Diablo Prioridad Seguramente Diablo O sea Si tengo Si tengo Los dos subidos La prioridad Será Diablo Porque acaba de salir Vamos O sea La abertura Para escapar De las minas ¿Cómo para escapar? No había que bajar Habla conmigo En la senda De los primogénitos Bien Estamos enteros El túnel Está cerrado Sin la polea Estamos atrapados Habla con Neirel Por cierto Otra manera De mejorar Porque Ya me he fijado Ya más o menos Como va la historia Y todo esto Una manera De mejorar El juego Es que Porque tu personaje Aquí habla Pero es un random ¿Sabes? Creo Yo no sé si La personalización Vosotros preferís Personalizar el personaje O que el personaje Sea un personaje Con nombre Y tal Pero creo Creo que La siguiente evolución Del diablo Podría ser Que en lugar De usar personajes Random Personalizados Que tengan Nombre Es decir Que tengan O sea Que manejes Un nigromante Con una historia Detrás Y que los personajes Se vean mucho más Envueltos en la historia Quiero decir Aquí el personaje Habla y tal Y ven cuando Suelta algún diálogo Pero al final No deja de ser Un random ¿Sabes? Y creo que La siguiente evolución Narrativa Que le pueden Meter al diablo Es que Los personajes Tengan nombre Y Y tengan Su historia Detrás Y que estén Envueltos En la historia Con su pasado Y todo eso Creo que podría Ser interesante ¿Qué ocurre Neyrel? La estatua Es ella Tal como la vi Lilith Debemos dar Con mi madre Conduce a Vigo En Irel Por las cavernas Sí, pero no hay sitio ¿Cómo abajo? A coño Eh, un anillo blanco Hostia, va a salir otro anillo Letanía de minero ¿Pero qué coño es esto? Oh, esto es mierda ¿No? ¿Y este? Eh, resistencia al frío Resistencia al fuego Enemigo a daño Vulnerable Me tenían que salir Los dos anillos Ah, alt Comparar otra casilla Ah, vale Me tenían que salir Los dos De todas maneras Pero bueno Regeneración de vida Si no Hostia Me regenero la vida Con este anillo Me lo voy a poner Eh Al fin Nuestra salida Diablos Un demonio Aquí Muerto ¿Qué ha pasado? Habla de Vigo Necesitamos refuerzos No Tenemos ¿Qué ha sido eso? Venía del otro lado De la puerta Pero esto ¿Esto qué icono es? Tierras bajas De Celeni Pero esto es para irme ¿No? Pensaba que iba a haber Un boss O algo de eso Pero es solo una mamorra Normal de historia Nos parece que hay alguien Moribundo No sé si lo estás escuchando Dejame un momento Estoy lo deando ¿Quién ha sido? Era una de las mujeres Que enviaste Solo que no era humana Era un demonio Como la estatua Dijo que había dado a luz A santuario Fue un baño de sangre horrible ¿Y la otra, Benar? ¿Dónde está? Suplicó Clemencia Lilith le perdonó la vida Y la engatusó aún más Ríndete Está perdida Amigo, escucha El acero No sirvió de nada Ni los hechizos O las plegarias Ve a Corbalar Habla con Prava Levanta al ejército Avisa al padre El mal está en santuario Hazlo Por A mí Está muerto Estoy acabado Tu madre me dijo Que esta baratija Me daría buena suerte ¿Cómo pude creérmelo? Te sobornó así ¿Verdad? No tenías que dejarla pasar De ninguna manera Pero aún no es tarde Aún podemos salvarla Yo no Ya no puedo Prava sabrá lo que hay que hacer ¿Te marchas? ¿La abandonas? No queda nada que abandonar Puede darse por muerta Perdóname, muchacha Se ha ido sin más Un cobarde Ahora es cosa nuestra Se ha movido otra vez Para que te des cuenta Que está muy muerto Busca a Lili y a Benar Con Neirel Ah, vale Entonces no puedo irme Bueno, no puedo irme Y he perdido un compañero Lili, debe estar cerca Sí Algo me dice que sí Lili me mostró La cruz de realidad En nuestro cosmos El conflicto eterno Ángeles y demonios Llevan desde el inicio De los tiempos Batallando por controlar Toda la creación ¿Con qué fin? Le pregunté Pero simplemente Se río Sí, esa es la trama ¿No? En plan Que pelean mucho O ángeles y los demonios Para nada Porque ninguno gana Ninguno gana ¿No? Ninguno termina de ganas Esto es lo de Esto es lo de Las visiones El archolo Lo jugaré Cuando salga La edición definitiva Y esté en español Y con todos los bugs Corregidos Y todo eso Entonces lo jugaré Tengo muchas ganas Pero ahora mismo No ha salido esa versión Así que De momento espero Se te acelera la mente Sí Soy Lilith Madre de santuario Hija del odio Tengo lo que buscas Ansías conocimiento Arrastraste a tu hija Por todo santuario En su busca No Y yo Le enseñé A sobrevivir Es Lo que quieres creer Deja la farsa Tú tienes preguntas Tú tienes preguntas Y yo Respuestas Conozco El tejido Del cosmos Todo lo que he leído Me advertía Sobre ti Has leído Mucho Pero sabes Muy poco ¿Vas a aceptar Mi oferta? No No lo sé Me dejas que lo intente Quiero intentarlo Tu madre está Viva Pasó por aquí Con Lilith ¿Cómo puedes saberlo? Ah, porque solo lo ve él Vale, por eso suena cansado Vale A veces tengo visiones Del pasado Es verdad Solo ve el personaje Los he visto ¿Qué? ¿Cómo? Pétalos de Lilith Una vez Me hicieron Beber Su sangre Lilith vio una forma De escapar Del conflicto eterno Me dice Que comenzó Con la seducción Del ángel Y Narios ¿Cómo? Siempre ha sido Tan falible Como cualquier hombre Vaya Se puede seducir Al tirael También ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Los lobos monos Un cacho Se regeneran Están siempre activos Si los matan Vuelven a aparecer Al poco tiempo Tan guay Lilith la madre De santuario Cuando así Se lo confesó A los caballeros Sentí de algún modo Que no era cierto Aunque sé por qué Utilizó a Narios Para crear este mundo Como refugio Del conflicto eterno Vale, sí Esto lo comentaron En uno de los trailers Del Diablo 4 Que sacaron una cinemática Donde se explicaba Y todo eso Que es como que Y Narios Por parte de los ángeles Y Lilith Por parte de los demonios Están en contra Bueno, sí Sale aquí, coño Están como en contra Del conflicto De demonios Versus ángeles Porque Es una gilipolle Eterna Que no acaba nunca Y al parecer Se unen los dos Para crear un mundo Terrenal Donde están los humanos Que los primeros humanos Que salen Son superpoderosos Que son los Nefalen Que son los protas Del Diablo 3 Que son como Super Saiyans El problema Es que se acaba Liando Parda O algo de eso Porque Porque los acaban Descubriendo O alguna chorrada De estas Y Para perdonar A los humanos Le hacen olvidar Los poderes De Super Saiyan A los Nefalen Y por eso Los humanos Ahora son randoms Y creo que va por ahí La historia Y el de Diablo 3 Es superpoderoso Porque es como La historia Del Super Saiyan Que aparece uno Cada Yo que se Debe ser algo de eso Que aparece uno Cada mil años Y es el prota Del Diablo 3 Debe de ser algo de eso Es que no recuerdo Nada De la historia Del Diablo 3 Pero se que es eso Me he pasado la vida Buscando el origen De la humanidad Era ella A partir de la unión De ángeles y demonios Se concibió La primera generación De seres humanos Eran poderosos Movían montañas Y agitaban los mares Y esto es lo que acabo de decir Que esos dos Se unieron Y sacaron A los Nefalem Estos de los cojones Que eran como Super poderosos Me olvido usar Las habilidades Tengo que spamearlas Pero a saco FB ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lago Negro Vale No sé qué coño es esto Mostraba orgullo Al hablar de esto Lily y Deinario Tuvieron un hijo Razma Su sabiduría Sobrepasa el tiempo Fue el primero En desentrañar El poder de la negromancia Dice que su cojero Está oculta en Ah, es el primer negromante El hijo de estos dos Que será un Nefalem Supongo también ¿No? Como el de Diablo 3 Entra en la cuna Entra en la cuna Quiero Quiero Tenerla Bien Por ahora Lo único que debes saber Es que vamos a ver A mi hijo ¿Ratma? ¿El primer negromante? Es eso Y mucho más Es la clave De mis planes Parece que están buscando Al hijo de Lilith Razma Juntas Madre ¿En qué estás pensando? Está muy chulo ¿Cómo te va contando la historia? No recuerdo Cómo iba el Diablo 3 Pero este está guay ¡Suscríbete al canal! ¡Hombrete coño! A ver cómo aguanta ¡Hombrete coño! Joder es muy viciante El juego Eso sí Lo tengo que Tengo que dárselo Y mira que me jode No acordarme del Diablo 3 Por saber si era igual Pero uff Sé que el gameplay Me No sé Me El gameplay Diablo 3 Me echaba mucho para atrás Porque era mucho numerito Este es lo mismo Pero los números Se ven más pequeños Y es como esa skin De Diablo 2 Que tiene por encima Alguien lo dijo ayer Que esto es lo que Debería haber sido Diablo 3 Puede ser No lo sé Que Diablo 3 Tampoco que fracasara Que vendió No sé exactamente Cuanto vendió Pero 30 millones de copias O así O sea Vendió Debo esperar un momento Y este debe haber vendido No lo sé Pero estoy casi convencido De que este ha llegado A 20 millones de copias Hace poco tiempo No estoy visto Necesito más espíritu Al final sí que ha sido O sea La filtración esa Que hubo Hace un montón de meses Que decían Como que El WoW O sea Era una filtración De Blizzard ¿No? Después de que tuvo Todos los problemas Que decían Que dentro de su IP Había como una especie Está el juego este De supervivencia Que anunciaron Pero que no se sabe en nada Que es el MMOS De supervivencia Que está haciendo Blizzard Del cual no se sabe Nada Hostia esto que es Ah vale por ahí Del cual no se sabe en nada Luego también tienen Que dijeron En el leak Salía que eso Estaba super verde Y no se podía confiar En ello Porque estaba super Super verde ¿No? Super prematuro Que Starcraft Estaba abandonado Totalmente No sé Que no 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 ponía Que no se confiara En Starcraft Sino que estaba Totalmente abandonado La IP Que el WoW Estaba de capa caída Porque no paraba De perder Jugadores Que el Overwatch Estaba muerto Y que daba Diablo Y ponía en el leak Que todas las esperanzas De Blizzard Se basaban en Confiar en Diablo 4 Y a los hijos de puta Les ha salido bien Porque se ha vendido 20 millones de copias Escritos en Tiza Registro de Venna Lilin me abrió los ojos A los crímenes de Inarius Él la traicionó La expulsó Absorbió el poder De sus hijos Él es la razón Por la que somos débiles Por la que morimos Nos destruyó Porque nos temía Le demostramos Que tenía razones Ah vale Esto si es verdad Que lo vi yo En la cinemática esta Que sacó Blizzard Que era como que Como que Los hijos De la creación O sea Los humanos Primero Estos que eran Super fuertes Que eran la creación De Inarius Y Lilith Resulta que Los ángeles Y los demonios Estaban celosos O algo de eso O sentían que Podían ser un peligro Y les atacaron A estos humanos Super fuertes Y Lilith Lo que hizo fue Se enrabietó O algo de eso Porque los mataron No sé cojones Y lo que hizo fue Cargarse a A los demonios Y ángeles por igual O alguna chorrada De estas Inarius sintió Que era como muy mala La pava Porque Inarius Intentó convencer De que Todos podían vivir En armonía O algo de eso Y creo que Lilith Lo que dijo fue A tomar por culo A los otros Me quedo con los humanos Que son los Mi creación Y fue cuando El Inarius Se dio cuenta Digo Ojo Que lo mismo El ligue este De una demonia Es mala de cojones Y es cuando La expulsa Absorbió el poder De sus hijos Es la razón Porque somos débiles No absorbió El poder De los hijos Lo que hizo fue Permitir Hacer que se olviden De los poderes Algo de eso ¿Verdad? Creo que la cinemática Decía eso Era que no es que Absorbe el poder Sino que se lo quita No me jodas Que me lo van a explicar Ahora Ah no No para que Para que les permitan Vivir a los humanos Sin problemas Lo que hace El Inarius Es quitarle Los poderes O hacer que se olviden O algo de eso Que tira Él tiene algo Que ver con esto También Porque es en plan Les permitimos Vivir a vuestra creación Que son los humanos Estos Esto es una trampa En plan Permitimos vivir A los humanos Estos A los nefalen Estos Pero tienes que Quitarle los poderes Va por ahí Creo la cosa Me curo muy poco Todavía Con Con la O sea Con el grito Reduzco su daño Y es como una especie De mini cura Pero es poquísima La cura Tengo que subirlo Un montón más Creo que es con Vida máxima Fortifica Vida máxima Claro Es que el oso Se va bufando Cuanto más vida máxima Tiene Todos los bufos Que se echa Y todo eso Son mayores O sea Es pool de vida Puro Tengo 260 Entiendo que Lo ideal es Que tener Mil O algo así No me gusta tampoco Que la carga Se haga A donde Tiene el ratón Me gustaría Que hiciera La carga Entera Sin tener Yo que Poner el ratón Muy lejos En plan A ver O lo estoy Haciendo mal A ver Si O sea La carga Llega hasta donde Tiene el ratón Puesto O sea Me gustaría Que aun teniendo El ratón aquí Haga la carga Lo máximo posible A ver Hola ¿Qué es esto? Rosaca Regalo de la madre ¿Qué coño Un regalo? Cala la teta Ha dado una infernale Explosión Pero ¿Qué coño Tío? No me va Por culo Coño Explosión Y capullo Coño Era eso Has dominado Tu miedo Pero aun Percibo Dolor Echaste Menos A tu hija Mi pajarito Estará Aterrada Ahora mismo Seguro Vete O quédate Es hora De elegir Le Le enseñé Bien Es buena niña Es fuerte Estará bien Le Has elegido Bien Hija mía Para llegar A Razma Tendremos Que cruzar Un lago Al fondo De estas ruinas Requiere Un ritual Te lo enseñaré Como desees Madre Bien Lista Para la primera lección La sangre Es la clave ¿Qué has visto Esta vez? Sin medias tintas Cuéntamelo Lilith planea Enseñarle A tu madre Un ritual Uno Que necesitas Si pero Lilith tiene pinta De que Osea que Eschiza A los humanos Receptiva Tenemos que Alcanzarlas No es que los convenza Joder Si los convenciera Con carisma Sería la polla Que el demonio Los convenza Full carisma Pero no tiene pinta Osea Parece que es full carisma Pero no es full carisma Es manipulación De algún hechizo O algo así Joder Si fuera un demonio Que manipula En plan full carisma En plan Estad de carisma A 10 Y los convence Hablando a la gente ¿Sabes? En plan Que tenéis que ser malos Hazme caso Eso sería la polla Que coño es eso Opresor Oprime de esta Toma 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 Estoy convencido De que otros personajes Deben pasar por aquí Y cargarse a todos Los bichicos Estos de una hostia Yo les tengo que dar 5 Estoy seguro Que el bárbaro Llega aquí Y se los carga De un mando Golazo ¿Qué coño es eso? No estoy listo Golpes ventajosos ¿Qué es eso? Asesina a mil enemigos Con golpes críticos Ver desafíos Pero no me salga ahora Coño Eso debería salirte Cuando sales del combate No en medio del combate Pues no te da tiempo leerlo ¿Qué es eso? Amarillo Fuck Vale Se ha desbloqueado esto ¿Puedo darle a esto? Vale No Me lo da el objeto Pero tengo que darle un punto Igualmente Si no No me deja No me deja ¿Verdad? No No me deja Tiene que llegar Vale Pues voy a tener el nivel 2 Entonces Siguiente rango Más daño Y daño Más daño Bueno Pues lo tengo al nivel 2 Entonces Sube más allá del 5 O sea Si lo tengo al nivel 5 Por la contribución de objetos Sube al 6 Como en el Diablo 2 Que podía subir más allá de 20 O aquí solo es 5 fijo Para que no se líen mucho las cosas Porque en el Diablo 2 Se podía hacer eso ¡Hostia! ¿Qué cojones? Tío Que me estaba quemando Sin querer No lo he visto Me he fijado aquí Y me digo ¡Hostia! La barra roja esta no para de bajar Y resulta que era mi vida Que estaba bajando ¡Su puta madre! ¡Joder! Bueno, retraso A ver que pruebe la carga de nivel 2 A ver que pruebe la carga de nivel 2 Si ahora mismo voy al portal de la ciudad Supongo que funciona igual que en dos partes Puedo volver aquí Me devuelve solo al principio de la... Voy corto de espíritu Voy corto de espíritu ¿Qué tonta parece hoy? Que se creó para guardar las piedras estas de alma ¿No? Donde están las almas de Diablo, Mephisto y Baal Era algo de eso Que de Carcaín es el más viejo Que pueden ser los magos Los Radrins podían ser los magos muy poderosos O los sabios, súper sabios Y de Carcaín era súper sabio Me sigue molestando el delay Muchas veces... Le doy al click Y la habilidad como que no se lanza, eh Y es delay... Yo juraría que no es de mi internet, eh Que es de los servers de Blizzard Pero que se nota, eh Que dices tú Oye, que... Que le he dado Que molesta, ¿sabes? Porque sabes que le has dado Y ves que durante un segundo La habilidad no salta Y en un juego como este ¿Qué te puede suponer la muerte, macho? Porque si es un... Si la habilidad es un stun o algo así Y necesitas ese stun Para que el enemigo no te mate ¿Qué haces? Si no ha saltado La habilidad No estoy listo Esta barrera Parece el mismo tipo de magia que antes Boss Es que cada vez que hay una zona de esta Que se nota mucho, eh Cuando hay boss O enemigo duro O algo así Joder Anda que por el escenario No se nota un montón, eh En este juego Los demonios se acercan Debemos avanzar Creo que puedo disiparla No me joda Aún ese doleada Es verdad Buah, estaba cantadísimo Empiezan a... Empiezan a respawnear demasiado ¡Date prisa! Ay, Dios mío Ah, vale Ha muerto todo Joder Menos mal Esto es otro nivel Vale ¿Puedo ir al... T ¿Puedo hacer esto? Y ahora volver con el portal O sea, como en todos los juegos de diablo Porque creo que el portal se cierra Al salir de la ciudad ¡Eh! Salen misiones nuevas La puerta sellada Eh, eso no lo sabía Que iban saliendo misiones nuevas Se desbloquean seguramente por nivel, ¿no? Se puede colocar en equipo hueco Sí, pero no tengo hueco Esto supongo que es para joyería Pero el joyero es que yo no lo tengo desbloqueado todavía Es este Los joyeros pueden crear gemas Y gestionar los huecos de tus objetos Vale, pero es que no he llegado Es que necesito ser nivel 20 Me las voy a guardar las gemas de momento Vale, voy a hacer un pequeño descanso, gente ¡Suscríbete!